Alejandro, tengo otra inquietud y quisiera que tú compartas con nosotros tus ideas al respecto, que es, fíjate que estuve mirando con un grupo de colegas los datos de YouTube que nos indican que en enero, febrero, bajo el rótulo Educación a Distancia, se subían aproximadamente unos 200, 300 videos al mes. Ya no más en el mes de marzo, que es cuando empieza esta situación de emergencia, se subieron, según datos de la plataforma, unos 23.000 videos. Ahora, esa calidad obviamente varía, pero lo que yo observo en nuestra universidad y también con otros colegas que me ha tocado conversar, es que muchos docentes están usando mucho el video. Sin tener en cuenta que hay una cantidad de factores que muchas veces distraen al estudiante. El estudiante está con el celular, mientras que ve el video, que no necesariamente ese video responde a sus necesidades, en fin. Mi pregunta es, como hay un uso tan expandido de los videos hoy en materia de enseñanza online, ¿cómo podemos darle algunos tips, algunas sugerencias al docente para un buen uso y eficiente uso del video? Bueno, vamos a nuevamente dividir el tema video en tiempo real y no tiempo real. Como dijimos antes, lo que importa no es el contenido del video, sino lo que los alumnos hacen con ese contenido, por qué lo hacen y con quién lo hacen. Entonces, el video en tiempo real, es decir, una sesión de clase en Zoom o equivalente, para nuestra manera de ver las cosas, cumple algunas funciones esenciales como motivación, cohesión, pertenencia, revisión y consolidación. No es una herramienta ideal para lo que a veces llamamos entregar contenidos. No funciona muy bien para eso. El video asíncrono, el video ese que vos grabás, subís, y el alumno accede en su tiempo, cumple otras funciones, además de las anteriores, pero especialmente cumple otras, y eso sí, me refiero más a lo cognitivo, me refiero más al uso del video como un recurso. Nuevamente, me importa más el andamiaje que construimos alrededor del video, que el video en sí. Muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿cómo podemos hacer cursos online sin bombardear todo el tiempo al estudiante con contenidos? Y muchos de nuestros colegas, por buenas razones, se preocupan en grabar videos y videos y videos, porque están muy preocupados por los contenidos. Y yo, lo que les digo es, está bien, pero tengamos en cuenta qué sentido hace el alumno de ese contenido. Cómo transforma ese input en intake, para que puedan tener pertenencia de ese video el alumno. Y a eso me refiero con el andamiaje, con el grupo de actividades que tenemos que construir en torno a ese video. Ese video tiene que, estamos siempre hablando del video no en tiempo real, estamos hablando de aquello que el alumno hace en su tiempo, individualmente o en grupo, y para sacarle jugo a eso, ya sabemos, hay mucha investigación en cuanto a la duración, tienen que ser cortos, cinco minutos, seis minutos, siete minutos, a lo sumo, tienen que ser acompañados de distintos elementos que permiten al alumno tomar posesión de ese video, de una manera que simplemente mirar aquello o leer lo otro no logra. Es decir, si nosotros nos referimos a definiciones clásicas de flip learning y demás, tenemos que ser un poco más creativos y un poco más críticos. No se trata de mandar al alumno a mirar el video y venir a la clase. Eso es demasiado simplista, eso es demasiado poco atractivo, es demasiado, no apoya al alumno de la manera que el alumno necesita. Entonces tenemos que ser más sofisticados, tenemos que construir el andamio en torno del video, en este caso, y hacer uso de ese tiempo no real, de ese tiempo diferido, que es donde el aprendizaje realmente ocurre. De la mejor manera, de modo que el alumno no sienta simplemente, oh, mira que el video ya estoy pronto para ir a la siguiente clase en Zoom la semana que viene. No es así. Es mucho más complejo, y particularmente en el tipo de alumnos que mi universidad atrae, son alumnos de bajos recursos, de bajo perfil, necesitamos darles más andamiaje, más posibilidades de tomar posesión de ese material y hacer sentido de él. Exacto, eso me parece que es la clave. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo tu tiempo, el haber compartido con nosotros también tu experiencia, tu expertise, y espero también que podamos seguir dialogando en futuras oportunidades, y tenerte pronto presencialmente en Uruguay, porque la presencialidad también importa, pero bueno, tenemos la posibilidad a través de los medios hoy que nos brinda la tecnología, de tener esta interesante conversación contigo. Así que muchísimas gracias, Alejandro, en nombre de la Universidad Orte, agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ti, Denise.